Continuamos con más información aquí en las noticias, el cantante de música vallenata Silvestre de Dangón está en el ojo del huracán por cuenta de un video en el que el artista estaría presuntamente consumiendo drogas. Este video que se ha convertido en viral en las diferentes redes sociales tiene en el ojo del huracán al cantante y vallenato Silvestre de Dangón, donde aparentemente después de escuchar un sonido similar a cuando se aspira, el cantante baja la cabeza y cuando la levanta tiene la nariz enrojecida. La mayoría de participantes de los foros de las diferentes redes sociales rechazaron que el artista estuviera consumiendo el alcaloide y con frases y comentarios como estos demostraron su desacuerdo. Ese fue su pasado, supérenlo. Está bajito el bochinche, ya no saben qué inventar. Un video que despertó dudas y sembró un gran interrogante. ¿Será cierto? Andrea Narváez Las Noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje más. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida porque sabemos que tener casa propia no es el fin, sino el principio. En Villa Olímpica construimos viviendas para que tú construyas un hogar kilómetro 3 vía Galapa. Teléfono 382-3155-314-782-0938. Más noticias. En menos de 72 horas las autoridades dieron un nuevo golpe a los narcotraficantes en Bolívar. Se les incautaron dos toneladas de drogas representadas en marihuana y cocaína. Tras varios días de seguimiento, la policía logró llegar esta mañana a una finca ubicada en las afueras del municipio de Turbaco, en Bolívar. Allí encontraron 1.300 kilos de marihuana que según las autoridades iban a ser distribuidas por miembros del Clan Úsuga en varios municipios de la región Caribe. Muy seguramente estaban sacando para las diferentes ciudades de la costa atlántica en porciones, es decir, estaban sacando de a 50 a 100 kilos. La policía también logró la incautación de una tonelada de cocaína a bordo de un contenedor camuflada entre generadores de energía que los narcos pretendían enviar a Santo Tomás de Castilla en Guatemala. El valor aproximado de esa droga está alrededor de 14 millones de dólares puesta ya en el exterior. En lo que va del año se completan hoy 14 toneladas de coca incautada y 1.300 kilos de marihuana. JJ Berbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y a esta hora un mensaje muy importante para todos ustedes. Llegan las nuevas papas, margaritas, sabor a jamón y miel. Prueba su delicioso sabor. Muy bien, continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Con una multitudinaria marcha liderada por el presidente del Consejo de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, Barranquilla le dijo adiós a los arroyos. La Aguacherna fue todo un éxito. Con una multitudinaria marcha convocada por el presidente del Consejo de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, se rindió un sentido homenaje a las víctimas que a lo largo de los años han cobrado los arroyos de la ciudad. Más de 5.000 personas que se congregaron hoy a decirle sí a la solución del arroyo, a decirle sí a la gestión del alcalde Char. Afuera aquellos que creen que nada se puede hacer. Con este evento se presentó además el plan de canalización de los arroyos de Barranquilla, con el que se busca poner fin a estas verdaderas trampas mortales. Hoy se le está dando solución y la próxima semana en el Consejo vamos a darle el parte positivo a este gran proyecto de impacto social. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad.